bueno a ver cuando se empieza resoplando es que algo malo ha pasado es que tienes que pedir perdón es que tienes que hacer paripé tienes que echarte un poco de cebolla en los ojos para hacer paripé que estás llorando y en verdad no estás llorando o que vas a hablar de algún fallecido vamos a hablar de un fallecido fallecida concretamente pero no nos toca nada a nosotros pero si les toca mucho a Carmen Borrego y a Terelu Campos de hecho seguramente os voy a hacer aquí como 50 por 15 Terelu Campos y Carmen Borrego hablando de una fallecida A. Su abisabuela que vivía en Málaga B. La exmujer la primera mujer de Jaime Hostos que nació en 1916 C. La madre de Silvester Stallone que a día de hoy murió el año pasado con 128 años o de Mare Teresa Campos mientras os suscribís ir poniendo la respuesta en el chat o en los comentarios y yo me voy echándole nunca venga vamos venga venga a lo mejor ¿lo acertáis o no? venga venga remolones vamos dale caña venga vamos venga 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 vamos venga ponedlo en los comentarios mientras suscribís venga que no tengo todo el día eh vamos venga vamos vamos vale muy bien pues como la había acertado seguimos con el directo la habéis acertado Terelu Campos y Carmen Borrego han estado entrevistándose y han tenido que recordar a su madre su madre tiene que salir siempre si no es como ya algo que está pactado en el contrato de hecho te damos 30.000 euros pero tiene que salir tu madre vale perfecto estamos dentro vamos aquí a ver la noticia vais a flipar con esto que de verdad a mi me dan arcadas tío de verdad fijaos aquí el comentario vale aquí tenemos a a las dos carpantas y fijaos aquí lo que dicen fijaos eh ella se acuerda mucho de su madre desgraciadamente mamá está muerta y yo ante cosas como esta a lo mejor la gente no lo entiende pero hay veces que pienso menos mal que está muerta eso es lo único que yo he pensado esta semana desgraciadamente mamá está muerta tú imagínate tú imagínate tú imagínate es que de verdad me voy a poner aquí porque es que de verdad me da tan tú ponte ahí me da tanta asco lo que están diciendo pero sobre todo la mirada perdida que pone Terelu Campos como guarda esos segundos de actriz pero mala sabes pero mala de realmente esos segundos es decir madre mía con los 30.000 euros me voy a ir a la clínica de Kiko Matamoros que ya me ha pedido ahora el martes me voy a pelar las orejas me voy a pelar las manos y me voy a quitar cuatro manchas que me han salido aquí debajo de la papada eso es lo que realmente está pensando pero ella quiere dar esa parte dramática de cara a la audiencia diciendo joder que profunda es Terelu como como en este conflicto familiar ella renuncia a poder abrazar a su madre y prefiere que se le haya llevado Dios y el más allá a que esté sufriendo por lo que está haciendo José María esa mirada tío joder es que es asqueroso pero es que es repugnante de verdad es una cosa tío que me da un asco de verdad te lo digo tío bua chaval te lo juro que mira hacía tiempo que no había algo que me daba tanto asco tío yo te lo digo en serio de verdad yo no podría ir o sea sí que iré algún día porque algún día iré pero para hacer la broma y el cachondeo con Diego Arrabal y Miguel Temprano allí seguramente y a lo mejor voy a alguna boda de estos y me dice cari vente a Madrid o vente tal y me voy con ellos y a lo mejor tengo que cruzarme con estas porque salen o entran pero es que yo no podría nunca acercarme a esta gentuza a pedirle una foto ni a saludar es que me da tanto asco tío tanto asco tío de verdad de verdad es que es tan repugnante tío mira a mí me dice te lo digo en serio así de claro lo digo pues yo soy así y la gente lo sabe y a mí me la pela o sea yo lo dije hace dos años digo a mí no me relacionáis con Juanjo nunca más ni voy a hacer nunca más nada con Juanjo y aquí me han tenido mi palabra soy un tío de palabra que se viste por los pies y lo he demostrado todo el tiempo que llevo aquí ¿sabes? pero vamos juntas a 30 youtubers y no me llega ni a la sola de los zapatos ¿sabes? ninguno ninguno pero te digo una cosa a mí me dice Carmen Borrego por privado quiero subirme a tu canal o Terelu Campos o alguien que me la consiga a través de no sé quién del otro y aquí no suben pero vamos gentuza sí me gusta comentarlo me gusta humillarlas en el sentido de la farándula eh cuidado eh luego ya cuando se apaga la cámara yo no me río si a esta mujer le quitan el piso o si su tiene una enfermedad que Terelu tuvo un cáncer muy jodido de pecho y movidas de estas pero estas artimañas que hacen me gusta reírme me gusta llevármelo al humor y desenmascararla porque es tan repugnante todo lo que hacen tío que es asqueroso tío pero bueno fijaos la cara de Terelu vamos a ver otra cosa vamos a ver otra cosa ahora y yo ante cosas como esta mira 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 a lo mejor la gente no lo entiende mira eso es segundo eso es segundo eso es segundo que se parece a mí cuando no encuentro el ventolín me cago en Dios donde está el ventolín que respiro para adentro pero hay veces que pienso menos mal que está muerta eso es lo único que yo he pensado pero bueno pero espérate cuidado que hay más no te pienses que esto se acaba aquí que es que Carmen Borrego aparece con esto cuidado eh aparece con esto cuidado que según me han dicho no sé si es verdad me han dicho a mí que esto es una cosa que se vende en el chino ahora que es es una antipapada ¿sabes? es una cosa que tú vas por la calle así y entonces pues saludas a la gente ¿cómo estás? bien mira por ejemplo yo a mí me regaló la Alicia Fernández una pero no la uso porque ya no tengo papada yo entonces tú vas así buenas tardes ¿qué? opa buenas noches y tal y ella pues se ha comprado la colección María Teresa Campos ¿no? para taparse la papada en fin tú imagínate saliendo ahí el dibujo este que la ha hecho un niño de tres años aquí una movida una mandanga descansa en paz yo no sé la madre ¿dónde tiene que estar ahí arriba tirándose de los pelos tío diciendo madre mía pero que he dejado ya aquí loco pero que he dejado yo aquí que he dejado yo en la tierra por favor yo si fuera María Teresa Campos diría pero esto ¿qué es? por favor es que esto es una cosa de locos yo que quieres que te diga te lo tienes que tomar risa también ¿no? ya te lo tienes que tomar risa porque esta gente de verdad es que es un chiste y encima están de puta madre porque encima tienen pasta por un tubo y ganan dinero por hacer estas cosas pero ya es una cosa ya yo de verdad yo que sé me ha pillado viejo tío a lo mejor con 20 años me hacía gracia estas cosas ¿sabes? cuando yo empezaba viendo Sálvame con mi madre o en la que hay tomate que me pilló más jovencillo estas cosas me hacían risa y ahora a lo mejor me estoy haciendo viejo y lo veo con otro prisma ¿no? y lo veo con pues yo que sé con una más experiencia de la vida o algo y no me hace tanta risa o sea a lo mejor soy un viejo a cascarrabia yo que sé tío pero bueno en fin pues esta es la imagen ¿no? si es que no hay más que decir tú pones esta imagen y ya está ¿eh? en fin os dejo por aquí vídeos botón de suscripción dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos en próximos vídeos o no en próximas aventuras de estas ¿sabes? madre mía